Por primera vez en la historia nuestro país va a exportar ajonjolí a la República China-Taiwán. Así lo ha confirmado el cónsul de aquella nación acreditada en nuestro país, quien manifiesta que después de las capacitaciones que recibieron los agricultores, se logró llegar a realizar el primer envío de este producto. El año pasado abrimos el mercado de carne de res, de melón y seguimos importando muchos camarones de aquí. Y hay un grupo que se llama Tongju que está invirtiendo aquí con muchos proyectos, por ejemplo ajonjolí que en el mercado asiático consumimos mucho y está programado, porque antes de este fin de año está programado mandar el primer contenedor a Taiwán. Y esto creo que es muy positivo, porque este proyecto ya generó muchos empleos en los departamentos alejados, en campo, agrícola. Esta es la primera vez que este grupo enseñó a los agricultores para cultivar ajonjolí y después para mandar al mercado asiático. Para Noticias y les informó Eddie Andino.